SUSCRÍBETE Nos encontramos en HitWayHooligans y tenemos nuevos codiguitillos en este nuevo juegazo que la verdad no sé cómo funciona la autopista infinita. Bueno, luego lo probamos porque vamos a poner esos códigos, pero como siempre, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo, suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de Roblox. ¿Para qué? ¿Para qué, Tillo? Pues para que os unáis con Tillo el enano. Bueno, gente, ¿dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Está fácil, ¿eh? Está fácil y sencillo porque lo tenemos ahí en el lado derecho donde pone códigos que os señalo. Ahí está, le pinchamos. Perfecto. Y aquí ponemos esos super códigos. Vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar. Se viene. Bueno, y ojo con el primer código, likes. 10K, todo en mayúsculas, el 10 por medio. Y ojo con este código porque nos van a dar 250.000 de dinerito y 1.500 Hooligans Tokens. Así que lo copiamos y lo canjeamos. Ahí está, chicos. Mirad, mirad. Se nos ha sumado. Perfecto. Y 1.500 Hooligans Tokens. Se agradece. Y vamos a por el siguiente. Bueno, y vamos a por el siguiente que es Susi Washer. Todo en minúsculas, todo juntito. Os lo pongo en grande. Se ve increíble. Y ojo con este codiguitillo porque nos va a dar otros 10.000 de dinerito. Y otros 500 Hooligans Tokens. Lo copiamos. Y dame lo, dame lo, danos lo. Ahí está, chicos. Sumando. Perfecto. 285.000 de dinerito y 2.100 Hooligans Tokens. Y ahora, sí que sí, vamos a ir a por el siguiente y último. Codiguitillo. Así que suscribiros, activar la campanita, pegarle like al vídeo si queréis más códigos de este pedazo de juego. Vamos a por él. Y el último, codigazo. Cómo no, códigos, 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 códes. Codes, todo en minúsculas. Código fácil de 5 letritas. Y ojo con este código porque nos dan parecido. 50.000 de dinerito y 150 Hooligans Tokens. Lo copiamos y lo enviamos. Ahí está, chicos. Perfecto. Nos han dado los 50.000 de dinerito y esos 150 Hooligans Tokens. ¡Perfecto! Hemos terminado con los codiguitillos. Y ahora nos toca conducir la autopista infinita. Así que más, gente, nos vamos a despedir con un salito enorme. Os quiero muchísimo. Como siempre, ya sabéis. ¡Oh, cuidado que se buguea, eh! ¡Oh, tremendo! Pegarle vuestro poderoso like. Pero bueno que volamos. Esto es TheFaxAndFurious25. Vuestro poderoso like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, Toretto Tillo. ¡Chao, chao! ¡Adiós!